En Izúcar de Matamoros, elementos de seguridad pública que aprobaron su examen de control y confianza se mantienen en capacitación. En este momento te puedo decir que hay compañeros en la academia tomando sus capacitaciones porque ya aprobaron su examen de control y confianza. Es importante mencionar y decirte que más de la mitad de los policías que conforman la dirección de seguridad pública, bueno, están aprobados en su examen de control y confianza. Cabe mencionar que en el municipio más del 50% de los elementos que se mantienen vigente han aprobado esta prueba. Claro, claro, como te comentaba hace un momento, más de la mitad está aprobado con su examen de control y confianza. Los demás están haciendo todo lo necesario para contar con esta certificación. Son exámenes que te hacen principalmente para evaluar si eres apto o no eres apto para trabajar en el área de seguridad pública. Son exámenes psicológicos, psicométricos, médicos y socioeconómicos que te hacen. Marco Antonio Enriquez, director de seguridad pública, señaló que la convocatoria para elementos de la policía municipal se mantiene abierta, por lo que los interesados, hombres o mujeres, pueden acudir a la dirección de seguridad. Claro que sí, ahorita tenemos la convocatoria, principalmente para varones. Los requisitos más importantes son tener su cartilla liberada y tener el bachillerato. Claro, claro, estos últimos días se han integrado también mujeres. Es importante también contar en el área con la presencia femenina, ya que el trabajo lo requiere. Bueno, los requisitos más importantes para hombres o para mujeres son contar con bachillerato. Esto es un requisito a nivel nacional de parte de la academia o de C3, en donde si va una persona con secundaria, no le van a permitir realizar su examen de control y confianza. Esto es parte de la profesionalización que se está llevando a nivel nacional. Bueno, que acuda a las instalaciones de la dirección de seguridad pública con los requisitos que ya habíamos mencionado anteriormente. Y pues claro, quien tenga la pasión, la vocación para servir a la ciudadanía, lo esperamos con mucho gusto.